Muy buenas frikis, bienvenidos una vez más al canal y en esta ocasión os traigo el altavoz de Google, el más popular, la segunda generación de este sistema y es el Nest Mini. Es el altavoz que con la ayuda de Google Assistant y la aplicación de Google Home vamos a poder hacer multitud detalles, incluso divertirnos. Como veis la caja por fuera está repleta de detalles, está muy cuidadita, minimalista al estilo Google y vamos a ver el interior. Bueno, como veis no trae muchas cosas, pero sí lo imprescindible. Una guía de inicio, una guía para conocer un poquito más cómo va esto de la privacidad y demás, que todos tenemos un poquito de miedo y el aparato principal, el protagonista, el Google Nest Mini. En este caso, como veis es redondito, lo he cogido en color negro y bueno, la verdad que me gusta mucho, está bien cuidado, lo vamos a ver más adelante qué detallitos tiene. También encontramos en la caja el alimentador de carga, que ya no es un cable micro USB, es un cable de alimentación, podríamos decir normal, el del redondel. Y bueno, este es el contenido, no hay más. Altavoz, alimentador de carga. Como veis, el alimentador de carga al estilo Google, blanquito, redondito, cuidado y con el pitorro del enganche de la carga, no tiene más. En cambio, el altavoz tiene un botón de silenciar al asistente para que no nos espíe, la conexión de carga y, ojo, para colgarlo en la pared que ahora veis. Vamos a conectarlo y vamos a ver cómo funciona. Para mí, el fallo es que el cable es blanco y el aparato negro, pero bueno. Nos da la bienvenida al aparato y nos indica qué debemos hacer. Hola. Ciao. Para empezar, descarga la aplicación Google Home. Per prima cosa, descarica la Google Home. Tenemos el manual de instrucciones, pero con mi ayuda quizá ni lo necesitéis. Como nos decían, descargamos la aplicación de Google y vamos a añadir un nuevo dispositivo. Vamos a configurar el dispositivo añadiendo uno nuevo que seguramente tengamos suerte y lo detecte al elegir nuevo dispositivo. Debemos estar conectados a la red wifi y en un breve instante nos lo va a reconocer y va a establecer la conexión. Eso sí, nos pedirá en qué habitación hemos instalado el dispositivo para que tengamos una buena organización en la casa. y nos va a ir preguntando qué preferencias tenemos y qué forma de aplicación gastamos para escuchar música, qué aplicación gastamos para ver vídeos y demás. En este caso, pues bueno, como veis, yo he puesto Spotify. Podéis poner YouTube Music, Apple Music, el Deezer. Hay multitud de opciones para ver películas. Lo mismo YouTube, Netflix. En este caso la voy a saltar y vamos a ir al grano. Vamos a lo interesante. Como veis, es leer y continuar. No tiene más. Eso sí, os aconsejo que tengáis una muy buena conexión de internet a la hora de configurarlo y así no tenéis problemas. También nos indica aquí una pequeña guía de cómo funciona. Subir y bajar el volumen. ¿Dónde está el micrófono? ¿Cómo silenciarlo? Bueno, estas cositas que vais a ver a continuación. El dispositivo ya está listo. Subimos y bajamos volumen con un táctil, la verdad, muy agradecido. A mí me parece un poco sensible, pero bueno, va bien. Si pasamos la mano por encima, se iluminan los botones para ayudarnos a localizarlos. Gracias a su colgador podremos colocarlo en la paeta encima de la mesa, como prefiramos. El micrófono está desactivado. Como os decía antes, podemos silenciar el micrófono y cambiar las luces a un color naranjita. El micrófono vuelve a estar activado. Muy bien, llegó el momento de ver algunos ejemplos de sus funciones y hemos omitido la famosa frase. Cuéntame un chiste. Marchando. Van en un barco un inglés y un español y se cae el inglés al agua y dice, help, help. Y dice el español, gel no tengo, pero si quieres champú. Tira una moneda. Ha salido cruz. Sube el volumen al 8. Sube el volumen al máximo. Ey, Bubu, ¿qué olla es? Son las 8 y media de la tarde. Haz una lista de la compra. Vale, creo una lista con el nombre, shopping. ¿Qué quieres que añada? Leche, huevos, galletas, pimiento, cebolla y patatas. Perfecto. He creado una lista con el nombre, shopping, y he añadido leche, huevos, galletas, pimiento, cebolla y patatas. ¿Cuánto es 5 por 5? La respuesta es 25. Pon en la agenda martes 14 a las 10 de la mañana médico. ¿Cuál es tu nombre? Nombre, asistente, apellido, bugel. No tengo segundo nombre, pero me gustaría algo con D. Papá Noel existe. ¿Papá Noel existe? Claro que existe. Me parece una persona muy generosa y además, me encanta lo bien que le queda ese traje de terciopelo rojo. ¿Qué talla de zapatos gastas? Por suerte, en mi trabajo no se necesitan zapatos. Cántame una canción. De vez en cuando canto, más me gusta navegar. Y aunque pidas cosas raras, aquí estoy para ayudar. Dime un número del 1 al 50. Aquí tienes un número aleatorio, 4. Esto que vais a ver a continuación es impresionante, así que si queréis saber más, buscad el vídeo en las pantallas finales de cómo domotizarlo. Baja el volumen de TV Philips. Enciende el aire acondicionado. Claro, enciendo el aire acondicionado. Llega el momento de las valoraciones, así que lo que más me ha gustado es el precio, es muy económico, el diseño también está muy bien, quitando el detallito ese del cable blanco y el color negro, y la calidad del sonido es bastante buena. La compatibilidad es casi infinita de I.I.O. con casi todos los dispositivos que hay, la configuración al ser asistida es genial, y la inteligencia del asistente quizá de lo mejor de sus competidores. Alcance los micrófonos más sorprendido, podremos hacer uso de él desde cualquier habitación. Y lo que no me gusta en cambio es que viene sin mini jack, es muy sensible al tacto, no tiene batería y no tiene pantalla. Esto es todo, nos vemos.